El 2019 lo terminé con una película un poco diferente a lo que suelo ser, en el caso de Parasite, como dije en su video, la película es como más una comedia en sí que en realidad de terror o algo parecido, y es que al final solamente comienza la muerte y se pone la cosa como un poco loca, y este 2020 lo quiero empezar con una película también un poco diferente a lo que suelo ser, en este caso es una película animada, que no sé si será como de terror-terror, o sea, yo creo que a los niños sí los debe asustar bastante, pero la película es más así como del tono oscuro y perturbadora que terror en sí diría yo, y es una película que muchos seguramente conocen que se llama Coraline. Estrenada por allá por el 2009, Coraline nos presenta la historia de una niña llamada precisamente así, o sea, Coraline, la cual se mueve entre dos mundos, el mundo real y un mundo creado por una bruja malvada que devora niños. Si quedaste con alguna duda de Coraline luego del resumen de siempre, voy a ir explicando su final, pero también en esta ocasión voy a mencionar algunos detalles que quizá no viste y que la verdad es como que adelantan parte de lo que ocurre en la trama, y también medio que explican algunas cosas que se pueden ver así como poco claras. Así que eso es lo que vamos a hacer en esto que es el final explicado de Coraline. Luego de una perturbadora secuencia inicial en donde vemos cómo se fabrica una muñeca con botones como ojos y que asemeja a Coraline la protagonista, vemos que toda la familia de Coraline se acababa de mudar a un nuevo hogar, unos apartamentos llamados el Palacio Rosa. Al poco llegar al lugar, Coraline decide salir a explorar buscando un pozo de agua en donde conoce a Wayborn, quien prefiere ser llamado Wayby, el cual es el nieto de la mujer dueña del Palacio Rosa, todos esos apartamentos, entre los que la familia de Coraline arrienda. Al día siguiente, este Wayby deja con la mamá de Coraline una muñeca, la misma que vimos ser hecha al iniciar la película, que es idéntica a la joven protagonista, y también ahí nos enteramos de que los padres de Coraline están mediados en sus trabajos escribiendo, por lo cual a la chica casi ni caso le hacen, diciéndole que debiese para divertirse contar las puertas, ventanas y cosas así que habían en esta nueva casa. Haciendo caso a sus padres, Coraline encuentra una puerta secreta que luego su madre abre con una llave, la cual tiene en un extremo la forma de un botón, tema central de la película, y que para sorpresa de Coraline simplemente se encuentra con un muro de ladrillos. Sin embargo, esa misma noche, Coraline se despierta por el ruido de una rata a la que sigue, llegando hasta la misma puerta de antes, pero esta vez cuando la abre se da cuenta de que el muro de ladrillos ya no estaba, y en su lugar había un largo túnel, que la niña no dudó en explorar. Llegando al otro lado del túnel, Coraline aparece en una casa como la suya, pero donde todo lo que ella odia ha sido cambiado. Su madre que tiene botones en los ojos, como la mini Coraline, esa muñeca, es una mujer amable que cocina a diferencia de su madre del mundo real. El papá de Coraline de aquí, también con botones en los ojos, es un tipo animado, sonriente y feliz, contrario al padre real de Coraline. Luego de una cena y de irse a dormir, Coraline despierta a la mañana siguiente en su casa real, esa con los padres ocupados de trabajo, que por lo mismo, ocupados de trabajo, no la quieren escuchar hablar sobre lo que acababa de vivir la noche anterior. Así que la mamá de Coraline la envía a donde unas vecinas del piso de abajo. Con la intención de ir a ver a sus vecinas, Coraline encuentra el correo de un vecino en su puerta, y decide devolvérselo, conociendo ahí al señor Bobinski, un hombre de circo que trabajaba con ratas, iguales a esas que dieron a Coraline al túnel, y que vivía en el piso de arriba del Palacio Rosa, el cual luego de hablar con Coraline le dice que según él, sus ratas le dijeron que no entrase en la pequeña puerta, ya que era peligrosa. Yendo donde las vecinas, éstas le ofrecen a Coraline un té, y luego le leen las hojas, así como para ver qué le deparará el futuro. Advirtiéndole que habrá una bestia alta y apuesta, de la cual en realidad las hermanas no se ponen de acuerdo, confundiendo la forma de las hojas entre una mano o una jirafa. Al salir del lugar, Coraline se encuentra a Wyvern, que le dice que él nunca había entrado al Palacio Rosa, este conjunto de apartamentos, porque su abuela tenía una hermana gemela que cuando niñas, fue supuestamente secuestrada, y de la cual nunca más se supo nada. Así que la abuela de Wyvern le tenía prohibido al chico entrar ahí, por ser algo peligroso. Esa noche de vuelta al mundo de la gente con ojos de botones, Coraline se entera de que sus padres ahí adoran arreglar el jardín, a diferencia de sus padres reales quienes odiaban la tierra y el lodo. Pero también la mamá falsa de Coraline le presenta al Wyvern de ese mundo, a quien según ella, arregló, volviéndolo mudo, porque supuestamente Wyvern era muy hablador y molestoso. Este nuevo Wyvern lleva a Coraline donde el señor Bobinsky, el vecino de arriba quien les presenta un show increíble con sus ratas, a diferencia del señor Bobinsky real, a quien la madre real de Coraline hasta llamaba borracho, diciendo que se imaginaba todo lo que decía sobre sus ratas. De vuelta en el mundo real, Coraline va con su mamá a dejar a su padre a presentar su nuevo catálogo en el que estaba trabajando, y luego ambas salen a comprar uniformes para Coraline, eligiendo un montón de prendas grises que nada le gustan a la chica, y prohibiéndole comprarse unos guantes que ella quería. Una vez que llegan a casa, Coraline se enterra de que su madre le escondió la llave para abrir la pequeña puerta que la llevaba al otro mundo, diciendo que encontró caca de ratones cerca de ahí, pero Coraline rápidamente encuentra la llave en el peor escondite posible, y abre la puerta volviendo a ir al otro mundo. Cruzando el túnel, Coraline llega a la cocina de su otra casa y encuentra una caja con ropa que su otra madre le dejó, junto a una nota diciendo que las vecinas de abajo la invitaban a su show. Al salir de la casa para ir con las vecinas, Coraline se encuentra al gato que en su mundo andaba merodeando siempre con Whiteboard, quien aquí podía hablar, y le dice a la niña que es capaz de venir a este mundo cuando quiere, aunque contando que la mamá de este lugar lo odia, algo que Coraline no cree demasiado, pero el gato le contesta que todo este mundo perfecto no es en realidad lo que ella cree. El show de las vecinas termina siendo un espectáculo también bastante circense, donde las mujeres anchas y gordas abren sus cuerpos y se revela que solo le dan disfraces a aquellos, y ellas eran mucho más pequeñas y delgadas. Saliendo del show con estas vecinas de abajo, Coraline se encuentra con su madre y su padre quienes se la llevan a casa, pero ahí también vemos que la madre le hace un gesto a Whiteboard, para que este sonría ya que andaba con una cara notoriamente triste. En la casa, la otra madre ofrece a Coraline un regalo, el cual resulta hacer botones para poder coserle los ojos, a lo que la chica se niega diciendo que necesita tiempo para pensarlo, y decide irse a dormir, sabiendo que en anteriores ocasiones cuando duerme, termina volviendo a su mundo. Sin embargo, esta vez Coraline duerme, pero despierta igualmente en este mismo mundo, así que sale de su cuarto y se encuentra a su otro padre que le dice que no puede hablar si la otra mamá no está presente, y que además a esta mamá no le gustó que hoy Whiteboard andaba con una cara triste. Coraline intenta escapar caminando lo más que puede, encontrándose con el gato en el camino, junto con el cual pasa por una especie de zona blanca en donde no había nada, y luego se da cuenta de que estaba caminando de vuelta hacia el Palacio Rosa, lo cual el gato explica es porque este mundo era solo una creación de la otra madre, quien simplemente había creado el Palacio Rosa y sus alrededores para Coraline, y por eso el resto estaba en blanco, no había nada, lo cual hacía que rápidamente Coraline le haya dado la vuelta completa a este pequeño mundo. En ese momento suena una trompeta que el gato nota viene de uno de los ratones acrobatos del señor Bobinsky, el cual esta asesina, y ahí justo frente a los ojos de Coraline, el simpático ratón se vuelve una horrible rata, que según el gato andaba de espía sonando alarmas, o sea, trabajaba para la otra madre. Volviendo a casa, Coraline se encuentra a su otra madre, quien come bichos, y a la cual le pide que la deje ir, pero la mujer se niega, mostrando su real forma, una alargada y medio tétrica, que castiga a Coraline y la mete en una habitación detrás de un espejo. En la habitación que estaba llena de manchas de un líquido oscuro, probablemente sangre, aparecen los fantasmas de unos niños, anteriores víctimas de la otra madre, quienes dicen que la mujer los espiaba a través de la muñeca, y les daba exactamente lo que ellos querían, para convencerlos de coserse los botones de los ojos, y luego devorárselos, así que estos tres niños habían muerto por la bruja, que además les había quitado sus verdaderos ojos, y eso tenía encerrado a sus almas en este lugar. Justo cuando los niños terminaban de hablar, el otro Wyborn saca a Coraline de esa habitación, y se ve que la otra madre le había cosido una sonrisa, por su cara larga de antes, la cual Coraline le desata, y tras ello Wyborn lleva a Coraline a la puerta pequeña, enviándola de vuelta a su mundo, mientras él gana algo de tiempo deteniendo a la otra madre. De vuelta en su mundo, Coraline recibe la visita del Wyborn normal, ese que habla, quien le dice que en realidad su abuela, no le regaló la muñeca a aquella mini Coraline, sino que él la robó cuando vio que se parecía a Coraline, y decidió enviársela, así que ahora su abuela la quería de vuelta. Coraline enfadada por eso, igualmente medio que lo ignora un rato, y le dice que vio a la hermana de su abuela en el otro mundo, y que era uno de los fantasmas que le había hablado, pero Wyborn insiste en recuperar la muñeca, y al final termina tratando de loca a Coraline, escapando del palacio rosa, cuando ve que la chica insiste en haber visto al fantasma de la hermana, de su abuelita. Luego de eso, Coraline va donde sus vecinas de abajo, diciéndoles que necesita encontrar a sus padres, que no están por ninguna parte, y las mujeres le entregan un pequeño objeto con un cristal en su centro, que ellas no se ponen de acuerdo, pero dicen que sirve para cosas malas o cosas perdidas, y que entre paréntesis, dicho objeto, es una de esas cosas para leer la ouija, some pretty dark shit. Coraline decide ir a dormir sin sus padres, pero el gato la despierta, y la lleva un espejo, el mismo que había en el otro mundo, y donde la bruja era encerro antes, en el cual ve reflejados a sus padres, lo que la hace decidirse volver al otro mundo, a salvar a sus padres, convencida de que la bruja los tiene, aun cuando en el camino, el gato le dice que está caminando directo a una trampa, y que lo mejor que puede hacer, si quiere ir con la otra madre bruja de todos modos, es desafiarle a un juego, ya que a ella le encantan. Coraline le propone a la bruja, una vez llega al otro mundo, un juego de exploración, donde ella debe buscar a sus padres, y los ojos de los niños, cuyas almas están atrapadas aquí. Si Coraline pierde, ella debe dejarse coser los botones en los ojos, pero si gana, la bruja debe dejarlos ir a todos, aunque el único detalle, es que cuando Coraline, va a ser echarle la mano a la bruja, como cerrando el trato, esta desaparece, así que básicamente, no le dio su palabra a Coraline, y puede romper las reglas, todo lo que se le antoje. De igual manera, Coraline se lanza a buscar a sus padres, y los ojos de los niños, encontraron el primero, cuando gracias a ese objeto de Ouija, se da cuenta de que está en el jardín, el asunto, es que su otro papá lo tenía, y este le dice que la bruja, lo obliga a lastimar a Coraline, pero en última instancia, el otro padre, hace un buen acto, y le entrega los primeros ojos a Coraline. Los otros ojos, Coraline los encuentra en el apartamento de abajo, donde vivían las mujeres, y luego de luchar con la versión terrorífica de estas, también los logra recuperar, faltándole solo uno más, y además sus padres. El tercer par de ojos, lo tenían las ratas de Sr. Bobinsky, las cuales logran escapar con este, llevándose ese último par lejos, pero al final, el gato aparece, y mata a esta rata que se lo estaba llevando, entregándole a Coraline los últimos ojos, diciéndole que odia a las ratas. Una vez Coraline reúne los ojos, todo este mundo creado por la madre bruja, comienza a desvanecerse, salvo por el palacio rosa, obligando a la chica a entrar, y enfrentándose a la otra madre, a quien engaña, porque sabe que esta le va a jugar sucio, y distrae lanzándole al gato encima, ya que la mujer odiaba al gato, y robando una bola de cristal, en donde estaban realmente escondidos sus padres. Con la distracción del gato, que le quita los botones de los ojos a la bruja, dejándola ciega, Coraline logra escapar, y volver a su mundo encontrándose con sus padres, que aparecen como si hubiesen estado fuera de la casa, haciendo algún trámite, sin recordar haber pasado por el otro mundo, o ser raptados por la bruja. Al irse a dormir, Coraline decide liberar a los niños, poniendo sus ojos bajo su almohada, y durmiendo, teniendo un sueño, en donde los espíritus de los niños atrapados, le agradecen por liberarlos, pero a su vez advierten, que sigue en gran peligro, porque hay una sola llave, que ella tiene, y que la bruja, no va a tardar en encontrar. Coraline decide lanzar la llave al pozo, que buscaba la primera vez que vi a Wyborn, pero justo en ese momento, aparece una mano de aguja de la bruja, que se logró meter a este mundo real, a través del borde de la pequeña puerta, y la arrastra, intentando quitarle la llave. Justo ahí aparece Wyborn, el que habla, y lucha con la mano de la bruja, logrando al final deshacerse de ella, lanzándole una enorme roca encima. Y para terminar, Coraline envuelve esta mano y la llave, junto a la roca en una manta, la cual lanza el pozo, y luego termina cerrando. Coraline le pregunta a Wyborn, por qué volvió a ayudarla, si antes se fue tratándola de loca, pero Wyborn saca una foto de su abuela y su hermana, cuando niñas, la cual confirma la versión de Coraline, y que por eso se dio cuenta de que ella decía la verdad, y terminó volviendo. Al día siguiente, todos los vecinos del palacio rosa arreglan el jardín, y vemos a Coraline ofreciendo limonadas, con la llegada incluso de Wyborn y su abuela. Para, en una última toma, ver como el gato parado en el letrero del palacio rosa, se mueve hacia una madera, y de la nada desaparece, dando a entender que éste sigue con la habilidad de moverse, de un mundo a otro, a su voluntad, cerrando con ello la película. Sobre el final, queda la duda de si Coraline volvió realmente a su mundo o no, lo cual efectivamente es así, ella volvió al mundo real, pero el gato desaparece de la nada, porque tal cual como él dice la primera vez que le habla a Coraline, él puede ir y venir entre ambos mundos cuando se le antoje. De hecho, en ese mismo momento, el gato dice que eso, es un juego que él tiene con la otra madre, él va y ella intenta alejarlo, cosa que toma mayor fuerza cuando el gato le dice a Coraline, que reta a la bruja un juego, porque a pesar de todo, ella ama los juegos, así que aunque odia al gato, le encanta jugar. Otra cosa que vale la pena mencionar es que Coraline, si bien encerró a la bruja en su mundo, es de fantasía, la bruja no ha muerto, ni ha sido derrotada, ni tampoco este mundo ha sido destruido, solamente fue cerrado y la llave lanzada al pozo, así que todavía está ese mal ahí latente, con la opción de ser liberado en cualquier momento. Respecto a la historia, entre todos los mensajes que envía, yo creo que uno de los más grandes, es apreciar lo que uno tiene, y es que todo ocurre porque los niños que han sido atrapados por la bruja a lo largo de los años, son infelices con sus vidas, y por eso la bruja puede ofrecerles cosas que ellos desean y no tienen, para atraerlos y terminar poniéndole los botones como ojos. Sin embargo, y a pesar de ello, yo diría que al menos en el caso de Coraline, como que se justifica que ella no aprecie lo que tiene, porque seamos sinceros, sus padres son una basura que ni caso le hacen por su trabajo, pero igualmente al final vemos que la niña acepta a estos padres, y a sus vecinos, a quienes antes trataba de excéntricos o chiflados, viviendo feliz en el mundo real. Una de las cosas que me gustó mucho de esta película es la cantidad de detalles que explican, y a veces casi que nutren toda la historia y la trama, demostrando que quienes hicieron Coraline en realidad se tomaron muy en serio su trabajo, y pusieron mucho cuidado a los detalles, así que mencionemos algunas cosas que quizás no notaste. En la secuencia inicial vemos que unas manos de aguja que luego nos enteramos son de la bruja, que rimas, crean una muñeca idéntica a Coraline, pero quizás lo que no notaste, porque la verdad yo no noté siendo sincero, en realidad esto me lo dijo mi asesora personal en temas de Coraline, la persona que más ama esta película en el mundo, y que probablemente sabe más de ella que sus creadores, es que la muñeca que la bruja desarma para crear a la mini Coraline, es una muñeca con la forma de la hermana de la abuela de Wyburn, dando a entender que ella fue la última víctima de la bruja antes de Coraline. Este es un detalle bien sad, pero el nombre Wyburn suena idéntico a Wyburn, que desde el inglés se puede traducir como ¿Por qué naciste? lo cual da a entender que en realidad el pobre chico fue un niño no deseado. Sad. Toda esta película está hecha con la técnica de la stop motion, y si te fijas en el camión de mudanzas del inicio, hay un escrito que dice Stop Mo Rules, que se podría traducir como diríamos aquí en Chile, como stop motion la lleva, que es como genial el stop motion. Cuando Coraline conoce a su otro padre, este le canta una canción, la cual literalmente dice cosas como Coraline es una muñeca, es linda con un botón en los ojos de todos los que la ven, y cuando ella viene a explorar, mamá y yo jamás lo haremos aburrido, cosa que ahora, conociendo bien la historia, hace bastante sentido, y revela gran parte del plan que tenía la bruja para Coraline. Sabemos que al final la bruja tiene una forma de tipo araña, y las arañas comen insectos, por eso no es de sorprendernos que en varias partes de la casa haya muebles con forma de insecto o papel tapiz con insectos dibujados. De hecho, aun dando más en esto, si te fijas bien, la bruja siempre cocina para Coraline, pero cada vez que se sienta a comer, a diferencia del plato de Coraline o el de su otro padre, el de la bruja siempre está vacío, porque ella no come de esa comida, sino que come insectos. El señor Bobinsky, vecino del apartamento superior del Palacio Rosa, habla en un claro acento ruso, y tiene un extraño tono de piel a su lado, lo cual podría explicarse por la medalla que trae colgando en su camiseta, ya que si pones atención, la medalla trae el mensaje participante de la campaña de limpieza, y es una medalla idéntica a las medallas reales que se les dio a las personas que participaron en la campaña de limpieza tras el famosísimo desastre de Chernobyl, así que es probable que el color azulado del señor Bobinsky sea porque en realidad el tipo es todo reactivo. Este detalle no es difícil de ver, pero vale la pena mencionar que la llave que abre la pequeña puerta que lleva al otro mundo es una llave con una parte en forma de botón, porque en el otro mundo todos usan botones en los ojos, aunque para mí lo más perturbador de esto, aun cuando mi consejera experta en Coraline diga que estoy crazy, es que cuando Coraline le pide por peñar a beso a su mamá que abra la puerta, la mamá va a un cajón lleno de llaves y sabe exactamente cuál va a funcionar, dejándome con la duda de si la mamá de Coraline sabe algo más de todo esto de lo que parece saber a simple vista. Cuando las mujeres del apartamento de abajo lee las hojas del té de Coraline, ellas no se ponen de acuerdo en lo que ven, para una las hojas forman una jirafa y para la otra una mano. En el final ambos casos terminan siendo ciertos cuando vemos la verdadera forma de la bruja, que es alta y delgada como una jirafa, pero también tiene una mano fina de agujas similar a la forma de las hojas de té. La primera vez que Coraline va al otro mundo y le ofrecen pastel, se puede ver un rayo caer por una ventana anunciando la lluvia. El tema es que dicho rayo tiene la forma de la mano real de la otra madre, la bruja, que es esa mano hecha de agujas, la cual en el final sigue a Coraline buscando quitarle la llave. Y en un momento de la película la madre de Coraline le ofrece a la niña comer salsas de ketchup con mostaza y tomate, un menú horrible. Pero cerca del final vemos que el padre de Coraline tiene una mancha de ketchup en su camiseta, demostrando que quizás sí comían eso. Una de las varias razones de por qué me gustó tanto esta película de Coraline es la cantidad de detalles que tiene, así que estoy seguro que si vuelvo a revisar la película voy a encontrar más detalles como estos, pero creo que con los ya mencionados como que es suficiente. Así que dejo esto hasta aquí. Si te gustó el video recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en el Instagram el cual es arroba vibrioospe y en Twitch en donde estoy como zombay1. Ambos están saliendo ahora mismo aquí en el micrófono. Terminando con esto amigos, un abrazo y nos vemos en la próxima.